Yo no, yo no he comido Mira No papá, yo no No, yo para nada Y que Pero, pero que te lo dan como Te lo dan esto Vamos a ver Oiga, regálame uno de estos Piñera 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 Manguito No, no, solamente No, no, no Ahorita no, ahorita no, porque Ah No, no, ahorita solo esto Deme un coco, por favor Miren el coco De comida o tiernita Ah, con comida Por favor Ah, como están los coco Ah, como están los coco De comida Y esto, ¿cuándo estáis? Ok Uff, cuantas noches Jajaja Andan haciendo fiesta Jajaja Ay Con carnita, eh Eso Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí, por favor Sí, por favor Porque quiero la carnita también Oh, wow, mire Miren Miren que agilidad Más Práctica Miren nomás Mira 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 que práctica Como la Miren Sí, wow Look at that No, hombre Mmm Que ricura Lo mismo Lo mismo El que eres Netillo Sí, wow Y el otro de Netillo, eh Esa Esa es Seria Esa es Sería Wow! No, no, está bien, suficiente. Vamos a echarle otro poquito. Ok, ya que insistí, pues. Aquí, póngalo. Ok. Ábralo usted. Ya, ya, ya. Pero voy a traerlo.